Mi trayectoria artística, mi vida artística, no bastaría este tiempo porque está muy enriquecida, no bastaría este tiempo para referirme de ella. Pero resumiendo, podré decir que desde el comienzo de mis estudios he sido un fiel defensor del arte y de la música en especial. Mi vida profesional comienza a los 17 años de edad. Comenzando como bajista en la Orquesta Liberación de aquí, de la provincia de Camagüey. Ya en el año, a finales del 70, 78, comienzo a trabajar con la Orquesta Popular de Conciertos de la provincia de Camagüey, cuando aquello se llamaba Orquesta de Música Moderna. Ahí comienzo como guitarrista. Ya a principios de los años 80 paso a integrar la orquesta a ritmo moderno que era dirigida por Marcelo San Gil. En dicha orquesta vuelvo a tocar el bajo. Y más adelante, año 82, paso a integrar la orquesta Lágrimas Negras, en la cual sigo como bajista. Ya en el año 1994, se forma el proyecto, se aprueba el proyecto de Trova Camagüeyana. En dicho proyecto soy yo subdirector. Actualmente estamos trabajando en la Casa de la Trova y sigo como director ya con nuevos integrantes, muchachos jóvenes, pero somos defensores de la música tradicional cubana. En general, la música que siempre ha cultivado esta agrupación. No se paga la música. No quiero loco.